El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental e internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo. Diferentes organizaciones que estén dentro de las comunidades, captar a todas aquellas personas que son productoras, que tienen conocimiento de algo y que indiferentemente están dentro de las comunidades y no sabemos, no conocemos, de que tienen un potencial, de que tienen algo que ellos saben hacer con sus propias manos y que son cosas que podemos producir dentro de la comunidad, pues de esa manera buscar organizar esos grupos y a través de esas organizaciones es que nosotros vamos a salir adelante en nuestras comunidades, organizándonos unos con otros. El Poder Popular son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integra a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollos niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el Consejo Popular entre sus integrantes. Somos autónomos, recibimos del gobierno una forma de empezar unas cosas pero después nos sostenemos por nosotros mismos y empecemos a resolver nuestras cosas permanentemente. Eso que es Poder Popular, toda una comunidad organizada, apoyada entre sí, que el sistema económico capitalista prácticamente siempre nos pone a pedir. Eso es lo que quiere el sistema capitalista que seamos siempre, que estemos pidiendo, 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 está dependiendo de ello. Pues nosotros empezamos a construir cosas con las cuales vamos a empezar a ser independientes realmente. Ahí sí vamos a ser Poder Popular. Eso es lo que necesitamos.